Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King Fumbari Chronicle Bienvenidos amigos para el canal, hoy seguramente tendréis un par de videitos de Shaman King Cosa que está bastante, bastante nice Y hoy vamos a hablar del nuevo mantenimiento que se ha llevado a cabo Esta vez oficial y esta vez programado, cosa que hasta el momento realmente no estaba pasando de esta forma Y es que ya sabéis, insisto, que ha sido un lanzamiento bastante accidentado Como estáis viendo por aquí, se anunció el mantenimiento hace unos cuantos, bueno unos cuantos minutos realmente El mantenimiento se ha realizado desde las 10 de la mañana, no perdón, si creo que desde las 10 de la mañana hasta las 10 y media de la mañana Ha durado un poquito más de lo que habían programado, vaya Pero la cosa es que supuestamente este mantenimiento ya debería arreglar la mayoría de los problemas que tiene el juego Así como vamos a tener regalitos en nuestra box, lo cual se agradece bastante Así que como os he mencionado y como os he prometido voy a manteneros absolutamente y totalmente informados Sobre todas las novedades de este jueguito Así que vamos al lío, no he entrado aún, no he descargado nada, igual me toca descargar algo Y vamos a tardar un poco aquí antes de empezar, no, parece ser que no Pero van a regalarnos nada más y nada De hecho creo que tengo que subir el vídeo el multi-alte, ¿no? Porque si no me vais a pillar, ha salido esta señora de pantalla inicial, bastante feo Pero bueno, no, no arregla que esté en japonés, por desgracia ya sabéis que la versión global de momento no está confirmada La gente dice que va a salir la semana que viene, sería bastante bonito, sería maravilloso Pero ya os digo yo que no tiene pinta de que vaya a ocurrir En fin, tenemos mantenimiento, tenemos básicamente un anuncio que habían hecho aquí dentro del juego No sé si después del mantenimiento han añadido algo más Pero realmente lo interesante sería la implementación de esas recompensas, ¿no? Realmente habría que leerse todo esto porque parece ser que nos han regalado todo esto que está por aquí Lo primero sabemos que es lo que es Porque ya os lo adelanto, lo habrá puesto en el título y lo habrá puesto en la miniatura seguramente Rasen Tenemos nada más y nada menos que 6.000 gemitas totalmente regaladas Mi recomendación sería que no las gastéis a lo loco Porque el banner permanente ya sabéis que va a durar bastante tiempo Y a la larga seguramente acabaréis tirando bastante ahí Pero teniendo en cuenta lo que os subí en el vídeo de ayer Que por si no lo habéis visto os lo voy a dejar, si me acuerdo Que esto tampoco suele ocurrir por ahí arriba a la derecha en forma de tarjetita Yo me aguantaría un poquito por si acaso salen personajes promocionales de Navidad y cosas por el estilo Como siempre, cada uno que haga lo que quiera, cada uno que sumone donde le dé la gana Pero en general esa sería mi recomendación Porque tener personajes promocionales, tener personajes de un banner limitado Siempre es bastante más interesante que conseguir personajes en un banner permanente En un banner que no se va a ir nunca a priori Y que son personajes que están desde el inicio del juego Tampoco sabemos cómo van a funcionar los banners limitados No tenemos ni maldita idea Pero esperemos dentro de poco empezar a enterarnos y salir de dudas Insisto, tenéis toda la información sobre los eventos que se han liqueado Sobre los eventos de Shaman King Fumbar y Chronicle En el vídeo de ayer Lo habré posteado por ahí arriba De momento no tenemos ningún tipo nuevo de banner Como veis estoy en 8000 gemitas Pero esto va a durar muy pero que muy poquito Gracias a que, como estáis viendo por aquí Tenemos 6000 gemitas Lo cual equivale a dos multis Está muy pero que muy bien 600 de estamina Me estoy poniendo nervioso La verdad Bastante bastante nervioso 90 skip tickets Se agradecen Y también 10 ruedas de película de estas Para poder subir las cartas Está bastante bien Lo de las 600 de estamina No lo voy a recoger aún Porque no voy a poder jugar ahora mismo Entiendo que lo de 600 de estamina Lo ponen simplemente por las molestias Al fin y al cabo Hay gente que no ha podido jugar Que le estaba tirando constantemente del juego Y a lo mejor precisamente por eso No ha avanzado Todo lo que debería haber avanzado Con lo cual Maravilloso El hecho de que regalen esta estamina Yo de momento la voy a dejar ahí No la voy a recoger Porque ya de por sí Estoy capeando Y también tengo que recoger La misión esta De loguearme Durante cierta franja horaria Así que estoy capeando Como un auténtico campeón Pero bueno De nuevo Os insto a que le deis una oportunidad Por suerte Este juego no ha salido en global Esto lo comentaba ayer por Twitter Y es que si este juego hubiese salido en global Ya habría tenido 14 review bombings Ya sabéis que están muy de moda últimamente De cuando sale un juego con el mínimo error Que de hecho Pues bueno Ya parece que se ha quedado un poco pillado Igual es por mi conexión a internet De hecho Voy a Hacer un segundo así y así Para quitar la conexión Para que no veáis nada Que me da miedo Me da miedo que me stalkeéis Ahí está Correcto Ya lo he recogido todo Simplemente he quitado el wifi Pero bueno Por si acaso había alguna notificación rara Y aquí estaría Por fin una actualización Que a priori Arregla bastante el juego Cosa que insisto Se agradece Una auténtica barbaridad Y por suerte Al no estar en una versión global Pues no hemos tenido Una aplicación Durante un par de días A uno con dos estrellas Porque habría ocurrido Esto es algo que Insisto Comenté Y que no estoy a favor de ello O sea Yo estoy No soy la persona Que dice todo el mundo en Twitter No Estás defendiendo a la empresa Multimillonaria Y estás defendiendo A la gente que tiene Un montón de dinero No Lo que estoy defendiendo Es que no hay que ser gilipollas Podemos tomar Con algo de paciencia Las situaciones Podemos entender Que un juego de salida Pueda tener problemas Sería increíble Que no lo tuviese Sería perfecto Que no lo tuviese Pero si un juego Tiene problemas de salida Vamos a darles Ese voto de confianza Para que lo solucionen Lo antes posible Y más Insisto Teniendo en cuenta La cantidad De spam Porque para mí Os lo adelanto desde ya Porque yo tengo Las notificaciones puestas De esta cuenta Para mí ha sido Literalmente spam Mirad esto He pensado Os lo prometo Os lo prometo Muy seriamente Que he pensado seriamente En dejar de seguir a la cuenta Porque me han spameado Una auténtica barbaridad Durante dos días No, mantenimiento Lo sentimos gente Lo sentimos no sé qué Lo estamos trabajando Para solucionarlo Tenemos este problema Y este problema Tenemos una carta A los desarrolladores Hablando sobre Sobre los problemas Que están ocurriendo Lo estamos intentando solucionar He llegado Incluso a querer Dejar de seguirlos Y ahí está Y ahí está Y lo han currado Y han puesto un mantenimiento Un día después de la salida Al final Pero es que estoy seguro Que si esto hubiese pasado En global La aplicación tendría Una estrella Porque así somos Los jugadores Super impacientes Super pesados Super desagradables Hay que entender Que esto no es fácil Obviamente Insisto Cobran por ello Se ganan la vida de ello Supuestamente debería salir bien Pero es totalmente comprensible Que los juegos salgan con fallos Y más últimamente Que parece que todos los juegos Salen con fallos Y de nuevo No pasa nada Un poco de relax Un poco de chill Jugamos un poquito Y ya más adelante Podemos jugar Todo lo que podamos ¿No? Pero bueno Esta mina recogida Todo recogido 14.000 gemitas Insisto Habréis visto O veréis Un vídeo En el cual Ayer Pasaron cositas Así que Maravilloso Todas estas gemas Me las voy a ahorrar Para el futuro banner Que vaya apareciendo Y recordad Que también se acercan Los nuevos modos de juego Batallas contra jefes Un nuevo modo de juego Supuestamente En el cual El protagonista Silver No sé Iremos viendo Que va apareciendo Toda esa información La tenéis En el vídeo De ayer Con lo cual Gente Insisto Muchas Muchísimas gracias Por ver el contenido Recordad Que tenéis El discord Comunitario En la descripción Tanto el discord Comunitario Personal El mío El discord De Kaze Gakure Donde tenéis Un montón de canales Un montón de gente Con la que charlar Con la que jugar Etcétera Ya sea A este juego O a muchísimos otros Y también Recordad Que tenéis El discord Comunitario Hispano De Shaman King Fumbari Chronicle Lo tenéis siempre En la descripción Así como el resto De mis redes sociales Así que Nada más Ha sido un verdadero placer Tenernos por aquí Muchas gracias Por el ver el vídeo Y si ha sido así Si te ha gustado Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Shaman King Fumbari Chronicle Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!